Cumbia Cumbia Grupo Meus me acuerdo No, no, no Música No, 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 no puedo, no, 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 no quiero Es inútil seguir con nuestro amor Ya nada nos queda, ya nada nos queda Se ha perdido toda mi ilusión Todas tus mentiras, tus falsas caricias que salieron De tu corazón Yo sufro, sufro por tu amor Yo sufro, sufro de dolor Yo sufro, sufro por tu amor Yo sufro, sufro de dolor Música Música No, 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 no puedo, no, 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 no quiero Es inútil seguir con nuestro amor Ya nada nos queda, ya nada nos queda Se ha perdido toda mi ilusión Todas tus mentiras, tus falsas caricias que salieron De tu corazón Yo sufro, sufro por tu amor Yo sufro, sufro de dolor Sufro, sufro por tu amor Sufro, sufro de dolor Música 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 Música